¡Hola! Nosotras somos las hermanas JM Y bienvenido a su novio Este video se nos acaba de ocurrir en este momento Estamos en Houston de viaje Y vino mi novio Mario conmigo Y nos ha acompañado a todo Ya este es el tercer día en el que estamos de viaje Pero se nos acaba de ocurrir la grandiosa idea De hacerle una broma a Mario Porque Mario tampoco se salva de nuestras bromas Él acaba de venir a Walmart Porque tiene muchas ganas de hacer pipí Y es raro porque cada rato le dan ganas de hacer pipí Tomo mucha agua Ah, yo no tomo mucha agua, es por eso Le dijimos, sí, bájate, ve a hacer pipí Pero nosotras, ¿qué vamos a hacer, Dafne? Vamos a esconder el carro Mario es muy inteligente No se le va nada, él sabe dónde dejas el carro Lo dejamos aquí cerquita el carro Para que lo viera y le dijimos, aquí te vamos a esperar Pero ahorita le dijimos a mis papás Oigan, váyanse lejos Que no vean la camioneta A ver qué hace Y nosotros nos vamos a esconder en el carro Atrás de un carrito Vamos a ver qué hace Mario A ver si se preocupa O a lo mejor dice Nah, X, no me vale A huevo ya Una novia menos Caí del perro Sí Pues vamos a escondernos Apenas acaban de entrar Así que yo creo que en unos 5 minutos entra Pero como quiera vamos a escondernos de una vez Vamos a explicarles dónde nos vamos a esconder Ahí está Walmart Y aquí en el carro, atrás del carro Vamos a estar escondidos Solo falta que una persona venga Y se lleve el carro Y nosotras ahí escondidas Miren, miren, ahí viene Ahí está, ahí está, ahí está Miren, ¿ya lo vieron? Ahí está esperando Le está enviando mensajes a Daphne ¿Te está marcando? Miren, miren, le está marcando a Daphne Le está marcando a Daphne Le está marcando Pobrecito Daphne lo que hace Ya se fueron, le puse a Daphne Ya se fueron Miren, ahí está Ahí está, tómale una foto, Daphne, tómale una foto Le está volviendo a marcar a Daphne Le está volviendo a marcar Le está mandando un chorro de mensajes a Daphne De que, ¿dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué no los veo? Ya, ya, ya A la próxima que te conteste Sí, contéstale, contéstale, contéstale ¿Bueno? Bueno ¿Qué pasó? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Le colgó Está marcando ¿Se ve que está marcando, Mario? Se ve bien preocupado O sea, está volteando de un lado a otro De que, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando aquí? A la otra que te marque, Daphne ¿Le marca o qué? Le contestas Vas a decir de que ¡Te nos olvidaste! ¡No manches! ¡No sabe qué hacer! ¡No sabe qué hacer! Te está marcando, te está marcando a Daphne Bueno, me marques y cuelga Déjamelo, vuelvo a marcar A ver, tú márcale, tú márcale Pero no llega, hermana ¿Le marco por WhatsApp o qué? Sí, marca Ahí está, ahí está También le está marcando Amor Amor ¿Qué pedo? ¿Te olvidamos? ¿Sí es en el Walmart? Pues sí No, te dejamos aquí O sea, nos vimos a comer Al Chick-fil-A Estamos aquí en la mesa comiendo Y luego Yo digo, ajas Como que siento que me falta algo Y luego Melissa me dice ¿Y Mario? Sí, llegamos en el Walmart Pero o sea, literalmente ya estamos ¿A cuántos minutos, hermana del Walmart? Estamos a 30 minutos Dile si se puede ir caminando Porque ya estamos comiendo Sí, nos no vieron Que obviamente faltaba yo Y sus papás se dieron cuenta No, porque estábamos hablando De un tema de la casa ¿Y qué hago? No, que si son 30 minutos Imagínate en pie Van a hacer como compras Ay, perdóname No, pues O sea Los netos son pegajeros Pues fíjate Si pueden venir por mí O si Pues no tienes dinero Ahí no tienes feria No, porque lo dejé todo en tu bolsa O sea, no tengo dinero No tengo nada No está en tu bolsa Pues mira Espérate Y terminamos de comer Y pasamos por ti ¿Cómo cuánto? Pues no sé Apenas nos van a entregar la comida Pues estoy aquí afuera sentado Y como que está empezando a hacer camino Ahí está afuera sentado Perdón Sí, Dafne Tú tuviste la culpa Porque Mario Dafne O sea Es la que te tiene que estar cuidando Me distraje Porque Meli me estaba hablando Algo del trabajo Y me distraje Y luego ya Pues ya dijimos Ay, bueno, ya vámonos Y se me olvidó Perdón ¿Y así qué? No, no Dilo Dilo De los hijos Le colgó, le colgó, le colgó Le dijo Mario Y así vas a cuidar a tus hijos ¡No! Vamos, vamos Vamos a sorprenderlo por atrás Bien enojado Vamos a sorprenderlo Quiere golpear la pared Quiere golpear la pared Pero vamos a sorprenderlo Miren, miren Como que se va a meter al Walmart Dafne Tú eres la que lo tienes que sorprender Córrele, córrele No nos ha visto No nos ha visto No nos ha visto Estamos escondidas Miren Ahí está Ahí está A ver, no me voy Ahí está Ahí está Escóndete, escóndete Hermana, corremos al de allá, ¿ok? Una, dos, tres No nos ha visto No nos ha visto Miren, miren, miren Casi me veía, hermana Es que Mario Necesitamos que entres a la familia Con una broma Eso es como bienvenido a la familia No nos olvidamos Y así Y así Segura Sí Porque cuando tenga hijos Y hace estos No, no Los hijos no van a tener Van a estar amarrados a mí No, hombre Los va a olvidar a los niños Cuando vi que no había nadie Afuera estacionado Pero dije Ah, pues buscar un estacionamiento Porque todavía hay muchos carros ahí Y luego no me contestabas Te marqué como 30 veces Y si no agarras Miren todas las llamadas Que hizo Mario Le marqué Como 7 veces Y cuando me dijo Estamos como a 30 minutos ¿Crees que te puedas venir caminando? Dejé mi dinero en su bolsa Mira Temblando ¿Qué pasa? O sea Dense un abrazo Dense un abrazo Reconciliación Quiero mi Pero no Pobrecito Bienvenida a la familia Ahora Mario Tú puedes hacernos bromas A nosotras Ah, no Así que piensa una Y cuando Cuando quieras Mario Agarra la cámara Y nos haces broma Pero tienes que grabar Para que nuestros fans vean ¿Ok? Así que Le den ideas Aquí denle ideas A Mario Para que sepa Qué broma hacernos Puedes hacerla junto con Alan Junto con Marcos Junto con mis papás No, no, no Siempre me hacen bromas a mí Pobre cosita fea Mario 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 Mejor juntémonos tú y yo Y hagamosle una broma A Dafne Broma Me fui de sorpresa A mi casa Sí No vine Se me retrasó el vuelo Ni modo Dafne ¿De quién fue la idea? ¿De Dafne? ¿Fue la idea? Creo que no Hermana Pero es la que siempre piensa En grabar No, fue la idea de Dafne Así que hay que Cobrárnosla con Dafne Pero bueno Ya nos estamos caminando un chorro Para ir con nuestros papás Y ahorita les preguntamos ¿Qué opinan? ¿O qué ideas le dan a Mario Para que se vengue de Dafne? A ver mami ¿Tú qué idea le darías a Mario Para que nos haga una broma A nosotras o a Dafne? Ah, pues no No te tengo que decir Porque si no Ajá Ah, bueno Lo comentas en el video ¿Tú papá Te juntarías con Mario Para hacerle una broma A Dafne? No me mola Está dormido Está dormido mi papá Si les gustó la broma Denle like Si quieren que Hagamos más bromas Aquí comenten Qué tipo de broma Quieren hacer O también Mande Siempre te andé la pipí Si también quieren No comentar aquí Pueden mandarnos La idea por Instagram Yo he visto que me han Mandado ideas a mí Para hacerle una broma A mis papás Entonces también puede ser Mi Instagram es OdalisJM El mío es DafneJM Mario, ¿quieres decir Tu Instagram? Arriba la rubia Arriba la rubia ¿Se su Instagram? No soy la rubia ¿Dafne no es rubia? ¿Y qué es esto? Es peli teñida Mi hermana Pero bueno Recuerden seguirnos En nuestras redes sociales Y los amamos mucho Esperemos que les haya gustado El video Bye Bye